dice la biblia en el evangelio de marcos capítulo 5 verso 21 pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocaré tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos sus discípulos dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quien me ha tocado pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas al maestro pero Jesús que oyó lo que decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y no permitió oído acá no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo por qué aborotáis y lloráis la niña no está muerta si no duerme y se burlaban de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues pues tenía 12 años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer amén esta palabra que narra el evangelio de marcos esta historia es veraz es verdadera la oímos ahorita en el testimonio que escuchamos Dios hace cosas imposibles Dios hace cosas poderosas Dios hace cosas sobrenaturales Dios hace cosas fuera de series cosas que quizás nosotros no estamos ni siquiera preparados para recibirlas el señor las hace porque él es maravilloso tu Dios es todopoderoso tu Dios vence los obstáculos más notorios en tu vida el Dios del cielo tiene poder para vencerlos ahora este pasaje narra que Jairo era uno de los principales de la sinagoga y dice que su hija estaba enferma y dice el verso 23 que su hija estaba agonizando estaba en un momento de agonía no hay nada más desesperante que ver a alguien agonizando cuantos han tenido esa experiencia ver a alguien en su momento crucial y es rudo eso estar allí en ese momento y ver el dolor ahora imaginen la crisis emocional la crisis mental la crisis psicológica la crisis emocional de Jairo al ver a su única hija de 12 años agonizando a punto de morir no hallaba que hacer se desesperó pero entendió que había una esperanza llamada Jesús había una esperanza llamada Jesús había una esperanza llamada Jesús Jesús es nuestra esperanza y dice que Jairo salió al encuentro de Jesús Jesús llega a esa región después de haber cruzado con la barca llega a esa región e inmediatamente las multitudes comenzaron a seguirle porque donde está Cristo están las multitudes donde está Cristo está la gente donde está Cristo sanando liberando desatando resucitando muertos allí tienen que ocurrir milagros tienen que ocurrir cosas poderosas tienen que ocurrir cosas extraordinarias donde está Jesús tiene que ocurrir cosas sobrenaturales Jairo sale al encuentro de Jesús y le explica con súplicas que vaya a su casa para que sane a su hija y en ese transcurso del recorrido ocurrieron otras cosas la Biblia narra que aconteció el milagro de la mujer del flujo de sangre aquella mujer que tenía también 12 años sufriendo de un flujo de sangre ya estaba arruinada había visitado a todos los brujos médicos había gastado todo su dinero ya había entrado hay una fase oído acá hay una fase de la enfermedad donde espiritualmente el enfermo entra en ruina gasta todo lo que tiene se queda sin nada aquí en Venezuela hay un devorador que se llaman los seguros se devoran todo y hay otro devorador llamado farmakeia el espíritu de la medicina cuánto hubo gastado esa mujer en medicina cuánto gasta una gente en medicina la industria de la medicina son los que manipulan este tipo de virus y se hacen ricos son la gente más millonaria en el mundo los que juegan con la salud pública los que juegan con la salud de la gente por eso es que yo cancelo sobre tu vida el poder del COVID cancelo sobre tu vida el poder de toda enfermedad cancelo sobre tu vida porque ahora nos tienen en una guerra psicológica con Omicron y con toda esta cuestión que viene la cepa la gente se pone nerviosa la gente entra en ansiedad ahora esto se va a poner peor ahora esto va a estar más difícil ahora la gripe que está dando ese es el Omicron que le está dando a la gente entonces hay gente que se ha vacunado hasta tres veces y le da esa enfermedad hermanos queridos usted tiene que declarar la salud de Cristo usted este año escúcheme acá usted este año tiene que caminar fundamentado en la palabra que está en Isaías capítulo 53 por su llaga yo he sido curado he sido sanado he sido liberado por la llaga de Cristo vamos aplauda al Rey de Gloria apláudalo tú y yo hemos pasado por muchos momentos cuando hemos sentido que ya no podemos más y algunas veces no podemos controlar la ansiedad no podemos controlar la angustia no podemos controlar la desesperación de tener que ver a un familiar enfermo viviendo situaciones tremendas pero hay esperanza sabe hay tres cosas que impiden que el talita kumi se manifieste en nuestra vida número uno el orgullo número uno el orgullo se imaginan que Jairo se hubiese detenido a mirar su posición de principal de la sinagoga de los judíos era un fariseo de fariseos era un conocedor un experto de la ley manejaba todo el conocimiento de la Torah conocía conocía esas cosas pero que tremendo que cuando tú eres quebrantado no hay orgullo no hay conocimiento no hay estatus que valga que bueno reconocer 40 años montado en una gandola que me creía que era el papá de los helados pero no era nadie no era nada aló porque nada somos sin él sin él nuestra vida no tiene sentido a veces el orgullo impide que experimentemos los mayores milagros que Dios tiene preparados para nosotros Jairo agarró todo eso y lo lanzó a la basura cuando vio a su hija que estaba agonizando a punto de morir de que me ha valido todo esto de que me ha servido todo esto de que me ha servido todas estas cuestiones si allí está mi hija yo no puedo con este bagaje de cosas no puedo hacer nada por mi hija que está muriendo allí imaginen imaginen aquella mujer 12 años un sangrado perpetuo vergüenza dolor y que se haya puesto con soberbia ante Jesús no ella dijo yo tengo por lo menos tengo que intentar tocar el borde de su manto por lo menos tengo que intentarlo y echó a un lado el orgullo y dijo señor yo lo voy a intentar y lo intentó y lo logró porque otro elemento que detiene el mover de Dios en nuestras vidas es la culpa es la culpa no solo el orgullo sino la culpa nos sentimos indignos el diablo bombardea nuestra cabeza por culpa tuya por culpa tuya por culpa tuya por culpa tuya por lo que hiciste por no haber hecho esto por no haber hecho lo otro por no haber actuado así por no y entonces empieza la culpa a bombardearte y a hacerte sentir indigno inmerecedor y hacerte sentir culpable y hacerte sentir mal y el diablo dice la biblia que es el acusador de nuestros hermanos todos los días satanás está delante del trono de Dios sacándote los trapitos al sol diciéndole al padre míralo y eso que es evangélico porque el diablo él es el creador de esa frase y eso que es evangélico y míralo como actúa y míralo como hace y míralo como habla y míralo que y eso que es pastor y eso que es líder y eso que es de protocolo y eso que es de esto y eso que es de lo otro papá no le aceptes al diablo argumentos la biblia dice la biblia dice en romanos capítulo 8 verso 1 no hay ninguna condenación para aquel que está en cristo jesús señor nuestro está escuchando eso no hay ninguna condenación eso no es una licencia para que hagas de tu vida lo que te da la gana pero pero si es una garantía de que si tú has confesado tu pecado y le has dicho al señor señor esto hice esto fueron los errores que cometí esa es una garantía de que has sido redimido y de que el señor agarró tus pecados como dice el profeta Mos los agarró y los lanzó al fondo de la mar y Dios no se acuerda de eso más nunca a Dios no le esté recordando lo que ya él olvidó lo que ya él pasó por alto no le esté recordando eso pasa que a veces nos ponemos un traje de buzo y empezamos a entrar en las profundidades a buscar cuáles fueron los errores cuáles fueron las cosas malas que hicimos y todas esas cosas no deja eso allí si Dios lo olvidó entonces tú no se lo estés recordando el escritor a los hebreos dice que ya no volvamos a los rudimentos del pasado que no vayamos de nuevo a recordar otra vez los sacrificios y los derramamientos de sangre y no sigamos otra vez tomando la sangre de Cristo para que borre pecados que ya el señor borró entonces a veces llegamos a la presencia de Dios señor perdóname señor ten misericordia de mí y el señor nos mira así dice de que me está hablando de que me habla que es lo que me está diciendo si yo ni me acuerdo de eso cuando ocurriría eso y nosotros como unos tontos torturándonos allí sintiéndonos culpables y resulta que Dios ya eso el día que usted se arrepintió y confesó su pecado a Dios a Dios le confesó como dice el Salmo 51 contra ti contra ti solo he pecado y no soy digno de ti y le confiesas tu pecado a Dios y le dice Dios mío aquí está mi vida está delante de ti y el señor dice abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado eso hace el señor eso lo hace Dios borra tus rebeliones borra tus rebeliones y dice que si tu pecado Isaías capítulo 1 dice que si nuestros pecados son rojos como la grana serán emblanquecidos como la blanca nieve dice Isaías en el capítulo 1 que si nuestros pecados son rojos como el carmesí vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana que te parece que te parece o sea que no hay pecado que el señor no pueda borrar aunque tengas que vivir las consecuencias de ellos porque los pecados traen sus consecuencias aló usted comete un homicidio y usted tiene que pagar las consecuencias ante las leyes por ese homicidio y usted va a la cárcel y paga sus años de sentencia pero allí en la cárcel el Cristo de la gloria te puede perdonar y borra tu rebelión y ante el ha sido declarado justo aunque tenga que pagar ante las leyes terrenales alaba la gloria de Dios en esta mañana entonces a veces el orgullo no permite que nuestros sueños y no permiten que nosotros podamos experimentar los milagros de nuestro Dios no permiten que el despertar sea una realidad en nuestras vidas la culpa es un elemento un arma poderosísima que Satanás utiliza para neutralizarnos y otra cosa el temor el temor enseguece el temor permite oído acá permite que entre el enojo permite que entre la ira permite que nuestros órganos físicos se han destruido dañado nuestra mente ¿sabes que es tremenda cuando se libra la batalla acá? el terreno más poderoso donde se libra la guerra espiritual es la mente la mente aquí en la mente hermanos se libran unas batallas candela y que que tremendo cuando tú oyes es la voz de Satanás que te habla que te habla el temor es violento es agresivo el temor destroza físicamente el temor acaba con los sentimientos el temor produce presión arterial el temor produce estrés el temor produce problemas intestinales el temor produce problemas gástricos el temor produce problemas como las alergias el temor produce muchas cosas en la vida de aquellos que le dan lugar en su corazón usted puede ser libre hoy libre hoy y usted dirá bueno temor a que bueno temor a muchas cosas algunos nos hemos encontrado en momentos como se encontró esta niña agonizando agonizando y hay dos tipos de agonía la agonía física y la agonía espiritual gracias a Dios que aquí en esta mañana está el pan de vida en Juan capítulo 6 en el verso 35 la biblia dice oído acá dice Juan 6 35 ponmelo allí por favor yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá ceja más él es el pan de vida en él no hay lugar al temor por eso el señor le dice en el verso 36 el señor le dice al principal de la sinagoga le dice no temas cree solamente recuerde iglesia que el miedo es contrario a la fe no permita usted que el miedo en este año lo paralice escuchamos los anuncios de los profetas del desastre escuchamos los anuncios de la gente ayer me dijo uno hermano la crisis está muy tremenda aquí en el junquito las dos gandolas se quemaron creo que no va a haber combustible no va a haber del señor nos va a dar a nosotros combustible aquí llegará la gasolina el junquito llegará así sea en camello así sea en burro así sea en helicóptero así sea en aviones F16 así el señor la tenga que lanzar por los aires pero el pueblo de Dios no tendrá escasez no tendrá restricciones de ningún tipo vamos a ver la gloria de Dios porque eso lo decretó el cielo este año el cielo decretó que este año veríamos su gloria y si él lo dijo así será así será así será que tremendo cuando tú estás convencido de que es Dios quien te ha hablado que es Dios que te ha dicho que hagas lo que tienes que hacer que es tremendo cuando tú estás convencido de que este año Dios ha hablado y si Dios habló y Dios dijo olvídese papá el diablo se las podrá inventar el diablo se las podrá planear y podrá lanzar por aquí lanzar por allá arremeter por aquí pero el Señor cumplirá su palabra llueva truene relampague se ponga el diablo bravo se levante el gobierno se levante el sistema se levante quien se levante hay una mire yo reclamo la palabra del Rey yo yo demando la palabra del Rey contra la palabra del Rey no hay decreto que valga no hay sentencia que valga no hay amenaza que valga no hay amedrantamiento que valga por eso el Señor dijo escucha iglesia el Señor dijo en Marcos capítulo 9 verso 23 al que cree todo le es posible al que cree todo le es posible y este es el año de vencer las imposibilidades de vencer los imposibles de decir Señor tú dijiste que es el año del despertar y si es el año del despertar y es el año de la acción yo creo la palabra y voy a accionar en ella y me voy a mover en fe y le voy a creer a Dios y voy a avanzar en el nombre de Jesús de Nazaret voy a avanzar apláudele Dios nunca te va a dar una palabra por encima de la palabra que ya él ha hablado está aquí si Dios a usted le dijo yo te voy a bendecir y yo voy a hacer esto contigo y Dios te viene hablando años años tras años una palabra y Dios te posiciona en esa palabra esa palabra esa palabra no cambia porque eso es legalidad eso es legalidad eso es legalidad la palabra tiene poder me está escuchando ahorita que uno dice mira vamos a hacer este negocio y lo vamos a hacer así y al día siguiente ya cambia la flecha préstame esa plata que o sea ya eso no vale pero la palabra de Dios no diga la palabra de Dios no papá porque la Biblia dice en números capítulo 23 verso 19 están despiertos acá y están aquí todavía ustedes vinieron por una palabra en esta mañana y número dice números capítulo 23 verso 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará está escuchando eso entonces que tremendo hoy Dios te dice una cosa y tú estás caminando en esa palabra y al día siguiente dice que Dios te dijo otra cosa entonces ya cambias la flecha de tus acciones cuando ya Dios había dicho algo Jairo el Señor le dijo Jairo no temas solamente cree y Jairo dijo gloria al Señor así será pues y fueron a la casa iban rumbo sabe lo que hizo el Señor Jesús y esta es una estrategia de Dios para nosotros este año si usted la quiere recibir la recibe si no no la reciba pero esta es una estrategia del Señor porque cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo toda la gente que estaba allí empezaron a rumorar empezaron a rumorar ya se murió ya se murió ya se murió ya se murió eso se llaman los matafe y usted sería un tonto este año si usted se pone a prestarle atención a la gente matafe usted sería un tonto si usted se pone a estar escuchando rumores y a estar escuchando bla bla y a estar escuchando chismes y a estar escuchando cosas señores llega un momento que cuando tú te pones a prestarle atención a una persona te contaminas te contaminas y te contaminas de tal manera que tu vida toma un rumbo contrario a todo lo que Dios habló sobre tu vida y el Señor Jesús aplicó una estrategia ¿sabe cuál fue la estrategia? se rodeó solamente de tres personas dijo yo voy a agarrar a Pedro yo voy a agarrar a Juan y yo voy a agarrar a Jacobo a los y a los demás que se queden afuera porque no voy a caminar con gente pesimista gente negativa gente que lo que anda es profetizando cosas raras gente que lo que anda es hablando que el país se va a destruir que lo que viene es sangre que lo que viene es ruina que lo que viene es miseria que esto que aquello que lo otro que lo demás no papá este año voy a rodearme de gente de fe voy a rodearme de gente positiva gente que le cree a Dios gente que camina en sujeción que camina en obediencia gente que se mueve en el reino con los códigos del reino con gente así no voy a caminar porque entonces el talita cumi no se va a activar en este año en mi vida y Jesús tomó esos tres y obvio pasó por alto lo que la gente gritaba ya la muchacha murió esta muerte y Jesús dijo no papá la palabra que yo he decretado es palabra de vida es palabra de bendición es imposible que después que Dios decreta una cosa hermano ocurra algo diferente si Dios dijo este año es año del despertar y la acción entonces no hay no hay no hay otra cosa contraria a eso es lo que Dios va a hacer hay que prepararse es para estar pendiente cuando suene la alarma hay que estar atento a cuando Dios diga muévete acciona levántate camina avanza prospera invierte vamos camina en fe cuando Dios te diga estás sano declara que estás sano cuando Dios te diga que tienes que que ir a predicar avanza predicar cuando Dios te diga abre una célula abre la célula cuando Dios te diga ve a evangelizar a tal parte hágalo en el nombre del Señor hágalo a eso hay que estar pendiente en el nombre de Jesús a eso es que hay que prestarle atención si tú le prestas atención a esas cosas tú vas a ver la gloria de Dios este año tú vas a ver la bendición de Dios este año tú vas a ver el mover del Espíritu Santo en este año